¿Qué es la dinámica que requerimos para poder cumplir y alcanzar nuestras metas? Para lograr cada día, cada semana, todos los meses cumplir sus objetivos, todos los peruanos tenemos que hacer lo mismo. Y para lograrlo se necesitan mejores condiciones. Por eso nos da mucho gusto que el día de hoy puedan ya tener una infraestructura adecuada para sus estudios. Los estudios requieren tener una serie de condiciones. La educación en general. Necesitamos buenos docentes que los tienen aquí. Sí, una buena dirección. Pero también se requiere la parte física, la infraestructura, el equipamiento. Hoy he tenido la oportunidad de estar en dos aulas de su institución educativa. En una aula, donde incluso se veía un debate simulado de dos de sus compañeras simulando ser candidatas a una alcaldía de RIMAC. Y cada quien hacía las propuestas para que sus propias compañeras la evalúen cuál era la mejor. Lo que están haciendo es la cultura cívica. La cultura cívica en que necesitamos todos los peruanos, todas las peruanas, para tener un mejor país. Hace poco hemos tenido unas elecciones. Pero si practicamos desde el colegio, cómo exponer nuestras propuestas, cómo evaluarlas. Yo estoy seguro que cada vez vamos a tener mejores autoridades. Porque son desde el colegio, desde la educación, que ustedes van formando esta cultura cívica que requerimos. Pero adicionalmente a ello he estado en un laboratorio con una clase de química. Qué importante tener laboratorios. Qué importante contrastar la práctica con la teoría. A veces la teoría no nos permite entender perfectamente la dimensión de lo que nos están enseñando. Pero si la teoría la complementamos con la práctica en un laboratorio, ya tenemos el concepto claro y nos queda grabado para el futuro. Entonces, realmente es una institución educativa como muchas que estamos construyendo de manera simultánea. Si vemos las que está haciendo directamente el Ministerio de Educación, o todas las que está trabajándose en las transferencias que hacemos a los municipios, a los gobiernos regionales, son más de 600 instituciones educativas que ahorita, en este momento, se están construyendo y se están terminando. Todas las semanas estamos entregando nuevas instituciones educativas. Todas las semanas. Estamos con el Ministro, a veces en Lima, hemos estado en diversos distritos de acá de Lima, pero también en las regiones del Perú, todas las semanas entregando nuevas instituciones educativas, porque de eso se trata cuando decimos que queremos apostar por la educación. Pero no solamente es educación. Todas las semanas inauguramos obras de agua potable, nuevas carreteras. Es decir, el trabajo es intenso y queremos nosotros que este trabajo intenso dé frutos en beneficio de toda la población. Pero finalmente lo que queremos también es que haya nuevas generaciones bien preparadas para que tomen la poste nosotros. Nosotros ahora somos autoridades, pero queremos que ustedes en el futuro, de aquí salga la nueva alcaldesa o la nueva presidenta del Perú. Queremos que de aquí, en base a su preparación, su dedicación, su esfuerzo, su empeño, tengamos las nuevas autoridades que se formen así, desde inicial, primaria, secundaria, técnico, superior, llegar a la excelencia que requerimos con las nuevas autoridades. Y por eso, quizás recordar a Esther Cáceres Salgado, una mujer destacada, que lleva su colegio, el nombre de ellos. Hace unas semanas estuve yo en el norte, en Chiclayo, y había un colegio de otra destacada, docente, dedicada a Elvira García y García. Yo decía, hay referentes importantes, hay referentes importantes mujeres para seguir su ejemplo, pero todavía siguen siendo pocas en comparación de los hombres. cuando las mujeres tienen la misma capacidad que los varones para desarrollar y progresar. Entonces, hacer educación, pero hacer educación de verdad, también es darle la misma posibilidad de progreso y desarrollo a las mujeres. Y lo digo en una institución educativa, solo de mujeres, como están ustedes. Ustedes, ustedes me han demostrado hoy, en las dos aulas que he entrado, el gran potencial y la gran capacidad que tienen. Así que todo depende de dar oportunidades, que nosotros vamos a darle las oportunidades a las mujeres. Pero también depende de ustedes, que estén dispuestas a esforzarse para que puedan progresar y desarrollar hasta los cargos más importantes, porque capacidad les sobra a todos ustedes. Así que, gracias por recibirme de esta manera tan cariñosa en su institución educativa. Me siento contento e infeliz de disfrutar aquí y compartir con Magal y su alcaldesa, y por intermedio de ella, también hacerles llegar las felicitaciones, porque yo estoy seguro que van a dar un excelente uso a esta infraestructura. Y dar un excelente es cuidarla y aprovecharla al máximo, sacarle al jugo a las aulas, pero principalmente a los conocimientos que tienen sus docentes, para que esos conocimientos enriquezcan y fortalezcan su personalidad y con visión de futuro. Por último, lo que siempre repito, el objetivo de la educación no solamente es tener mejores estudiantes, no solamente es eso. El objetivo de una buena educación es tener mejores personas. Ese es el objetivo. Si como sociedad educamos para ser mejores estudiantes, pero además ser mejores personas, estamos cumpliendo el objetivo que nos hemos propuesto, y así tendremos un futuro mejor para nuestro país que tanto queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.